Música Solo por las calles del olvido, debo andar medio perdido Pero no me hice buscar, desearía tanto tiempo en cuenta Me arreglaba sola por la vida, no llegaba yo me iba, no te dejo de mirar Desearía tanto que perdieras, te quiero escapar que no... Con Motoviajeros estamos con la Intendente, Santa Elena que alegría nos da porque muchos políticos por ahí no entienden la movida de las motos y que la Intendente esté visitando y acompañando a estos chicos acá ¿Entendió que es una movida cultural las motos o porque tiene el hijo motero como es Intendente? No, no, a mí me gusta todo lo que sea deporte, ya sea bicicleta, moto, auto, lo que sea O sea que yo apoyo todos los eventos culturales, artísticos, turísticos Desde siempre estamos apoyando, desde que yo estoy en la función Aparte justamente ahora tengo el hijo que, bueno ahora se dedicó a la moto Amante de las motos también Amante de las motos, bueno, por supuesto que con más razón pero siempre hemos sido desde el gobierno municipal estamos siempre tratando de incentivar todo lo que sea Veíamos y escuchábamos, mejor dicho hace un ratito que también están ustedes auspiciando una importante carrera de rally que va a ocurrir dentro de unos días aquí Sí, los primeros días de diciembre, la primera semana de diciembre va a ser la final del rally Digamos la carrera coronación, hace unos años empezamos a hacerla de nuevo desde que yo estoy en la municipalidad y bueno, les gustó muchísimo como se organizó y con el apoyo que tenían y todo así que continuaron, el año pasado fue el segundo año y ahora este año han conseguido, digamos, la carrera coronación Nos llamó la atención desde que entramos a la ciudad una ciudad que está muy limpia y muchas construcciones muy nuevas en lo que es cabañas en lo que es la parte turística se están extendiendo y mucho en esto, ¿no? En la parte turística sí, estamos tratando de que haya nuevos emprendimientos y nosotros también, desde el municipio también tenemos muchos proyectos para incentivar el turismo porque no tenemos realidad, hay veces que, en este evento no porque la mayoría de la gente viene con carpa pero en otros eventos, la semana pasada, por ejemplo tuvimos la fiesta del armado Sí Impresionante ¿Algún chupín se habrán comido? El primer día, el día viernes, fue la fiesta del chupín y después fue la pesca el otro día Bueno, ahí 131 lanchas tuvimos O sea, este año superó la 100 mucho más allá Y bueno, ese día estuvo colmada la capacidad hotelera y también la gente que tiene sus casas que las pone al servicio del turismo Hay mucha gente que ya es grande o se ha quedado con pocos hijos y ha hecho un, por ahí un lugarcito, un departamentito muy bien acondicionado y bueno, se han ocupado todos, no había lugar Evidentemente gente que ha buscado luego de la mala noticia por ahí o la mala experiencia de la pérdida de una de las industrias más importantes de ustedes de buscar por otro lado y lo están logrando Hace rato que lo venimos buscando y bueno, de a poco se va logrando Señora, las cámaras ahí, usted sabe que nuestro programa se ve por el mundo entero para que invite a la gente a visitar su ciudad Bueno, esperamos que ustedes también desde su lugar puedan recomendar este pequeño esta pequeña ciudad de Entre Ríos donde el paisaje, la gente, el sol, la playa todo hace en este momento hace que dé ganas de volver No se olvide de la pesca, Intendente porque ahí hay muchos que son pescadores de ese lado Bueno, la pesca ya... Ya la saben Para el año que viene tienen que venir por la pesca Ahora el torneo de pesca ya pasó pero tal vez a lo mejor vienen también no por los eventos, sino por la pesca en sí Señora, muchas gracias Muchas gracias a ustedes, los esperamos y que siga todo bien que se siga desarrollando todo bien durante el día y lo que resta de mañana ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video